Que suerte contar con alguien en nuestra vida que nos inspire y que con su ejemplo nos motive a ser cada día mejor. Esa persona para mí es mi abuelita. Ella siempre ha puesto a los demás primero que ella. Hoy estamos aquí para celebrar su cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si alguien te engaña al decirte quiero, pon más ley al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el ojo, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. ¡Oh, Dios mío! No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida. ¡Ay, Karen, este fue Callo Viejo! ¡Callo viejo! ¡Callo viejo! ¡Cóntame! ¡Ay, sí, no te punche! ¡Ay, sí, no te punche! ¡Gracias! 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 Señora, esto vale algo. ¡Ote! ¡Ote! ¡Ute! ¡Fuelero! Delito a otro. ¡Aquí, adelante a atrás! ¡Lleon, leon, leon! ¡Diguenos! ¡Bana Guardinaria la de Chironi! La vante a buscar y no quiso de ir por usted ¡Lleon, leon, 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 leon! ¡Lleon, leon, 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 leon! ¡Bana Guardinaria la de Curacao! ¡Y ahora vengo por mí, los caballeros que me ayuden! ¡Diguenos! 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 Más hombres, más hombres A ver, regreso de cordillera Toma las dos sonas, pero vamos Señores y señores Feliz cumpleaños, que la sigan pasando aquí también Y la fiesta continúa Vamos a pasar hacia el otro lado Y que sigan la rumba A ver, soy, son todos juntos Gracias a ellos, se cuenta que hay que comenzar ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!